Muy buenos días, feliz sábado, hoy es junio 10. Seguimos compartiendo estos momentos con Dios, seguimos aprendiendo de su palabra y vamos a seguir aprendiendo acerca de cuán peligroso es dudar de Dios. Le damos el Salmo 106, 6, 7. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, al mar rojo. Aquí aparece el rey David reconociendo su pecado y el pecado de sus antepasados. Como ellos no pudieron entender las maravillas de Dios, ni su misericordia, ni su fidelidad, no entendieron. Quiere decir que a pesar de todos los milagros que vieron, ellos siguieron dudando del amor de Dios, de su poder y de sus promesas. Y debido a que daban lugar a las dudas, entonces terminaban pecando, quejándose y rebelándose contra Dios y contra la autoridad delegada en Moisés. Las dudas y la rebeldía les costaron 40 años dando vueltas en el desierto. Ese es el peligro de las dudas. Aún frente al mar rojo se rebelaron. Luego, cuando estaban del otro lado, cantaron alabanzas. Pero desde el punto de vista de Dios cantaron del lado equivocado. Cualquiera canta después de un milagro, sobre todo después de un milagro tan impresionante. El reto para ellos y para nosotros siempre ha sido que podamos creerle a Dios y alabarlo y darle gracias frente al mar rojo, antes de que lo abra, antes del milagro, simplemente porque Él prometió, simplemente porque Él nos anunció que nos llevaría al otro lado. Y si le creemos sin dar lugar a las dudas, tendremos la capacidad de adorarlo antes del milagro. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Dios mío, cuántas veces he dudado, me he quejado y me he rebelado contra Ti. Cuántas veces me he comportado como el pueblo de Israel en el desierto, que veo Tu mano y Tus maravillas y sin embargo sigo dudando. Perdóname. Perdóname por no creerte. Perdón por no confiar en Ti. Perdón por cantar siempre del lado equivocado cuando ya has hecho los milagros, pero no lo hago antes. Perdón. Gracias por tanta paciencia y misericordia que has tenido conmigo toda mi vida. Gracias por esta nueva etapa en la que me estás llevando a conocer Tu corazón y Tu palabra de una manera más profunda. Gracias porque Tu verdad me hace libre y me transforma. Amén. Como reto del día te pregunto, ¿cuál es tu mar rojo que tienes frente a Ti? ¿Será que Dios te está regalando la oportunidad de que le cantes del lado correcto? Hazlo ahora. Alábalo y adóralo. Y dale gracias por ese milagro que Él te ha prometido. Ese milagro que estás esperando y que de cierto Él cumplirá. Que Dios te bendiga hoy. Que tengas un día precioso, enfocado en Él y confiando en Él.